¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy no solamente hace mucho ruido, también está muy nublado, pero mi mamá ya me regañó porque me quejo en absolutamente todos los videos, así que vamos a olvidarlo y también vamos a ignorar cualquier cosa que se me atraviese en frente. Pero bueno, como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer bolsas de un material muy hermoso, muy apapachable que al principio no sabía si me gustaba por el mismo material, dije, se ve muy exagerado. Y pues ya saben cómo es esta transición de, ah, tal vez me gusta, lo amo y lo necesito, y eso fue lo que me ocurrió, como siempre. De este tipo de bolsas peluchosas las estuve viendo en Instagram y también recientemente en TikTok. Fui directo a AliExpress para ver si me las encontraba porque ya las había visto, pero no les había puesto la suficiente atención porque, pues no sé, en ese momento no se me antojaban. Y pues en cierto punto me di cuenta que sí, podría hacer otro volumen de cosas que me encuentro en AliExpress y digo, tal vez las pueda hacer. Si ustedes son suscriptores de mi canal ya sabrán que esta pequeña sección ya se volvió una tradición en mi canal. En donde pongo como reto recrear ciertas cosas y a veces la mayoría, casi siempre, siempre, lo logro a la perfección. Otra vez ocupamos máquina de coser, pero ya sabes que si tú no tienes, creo en ti y perfectamente podrías recrear estas cosas a mano. El peluche o en realidad la tela se llama polar. El polar por alguna razón es muy fácil de manejar a la hora de ir cosiendo. O sea que si hay un cierto lugar en donde tú sientes que le hace falta acomodar un poquito o enderezar cierto lado, con la costura a mano es más que suficiente. Y la puedes, como ya dije, moldear según tus necesidades. Espero que les guste mucho esta manualidad del día de hoy, que también lo hagan. Y si es así, ya saben, me pueden etiquetar para que vea sus creaciones. Me gusta muchísimo ver que me siguen la corriente. Oh, y este es el punto en donde les enseño mi maquillaje. Y les recuerdo que subo a mi Instagram fotos y videos que no solamente les puede servir de inspiración para su feed. También podrán encontrar videos, tutoriales de este tipo de maquillajes de fantasía, editoriales, como locochones. Váyanme a seguir por allá si es que les gusta ese tipo de contenido. Y también síganme en mi TikTok. Ahí no solamente, también subo videos, tutoriales. A veces los subo antes que a Instagram, pero pues con un formato diferente. Y también subo videos, ya saben, creativos como de TikTok, del tipo de contenido que se maneja ahí. Así que los voy a esperar por allá con los brazos abiertos y con un besito. Y como ya se habrán dado cuenta, en su calendario también se acercan las épocas Halloweenescas Spookies. Por lo tanto, yo me he estado preparando con algunas ideas que sé que les gustarán. Así que espérenla, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita para que no se pierdan esos videos ni ningunos del futuro. Y pues sí, ya vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Iniciaremos adentrándonos un poquito más a cuál es nuestra inspiración. Las bolsas que haremos el día de hoy, ambas, son hechas con el mismo material que es tela polar. No es peluche como pensaríamos, ya que el peluche tiene pelo largo y este simplemente es tela muy suavecita. Que se ocupa para hacer cobijitas. Yo encontré las telas que usé para este video en la tienda Parisina y tuvieron un costo aproximado entre $80 a $90 pesos por metro. Pero tú puedes ocupar medio metro, si nada más vas a ocuparlo para una bolsa. Y en algunas tiendas puedes comprar solo medio metro. Así que es muy económico. Pero bueno, vamos a hacer este modelo en redondo que puede usarse con asas de peluche u otras más. También en esta tienda en donde venden telas puedes encontrar las asas junto con otros tipos de materiales que podrían servirte para recrear estas bolsas y más. Y también intentaremos recrear el modelo en cartera. Y bueno, empecemos. Para el primer diseño, que es el que viene en forma un poco circular, vamos a hacer el patrón que nos servirá para la base del bolso. Para esto usé una hoja tamaño carta e hice dos líneas para marcar las mitades, tanto largo como ancho. Después tomé un compás que abrí a 7 centímetros, mismos que utilicé para crear una marca. Para después partir de ahí y crear unos círculos, uno en cada lado. Yo tenía un problema con mi compás porque se me perdió un tornillito. Por eso batallé un poco en el segundo círculo, pero al final quedó perfecto. Después volví con el marcador permanente para enfatizar las líneas y junté todo en una forma que quedaría así. Es un rectángulo, pero redondeado. Recorté y como dije, esta será la forma que se utilizará como base de la bolsa. Después, para calcular de qué largo tendría que cortar la tela que iría alrededor, la doblé a la mitad. Y con la cinta métrica me di el contorno, pero pues con un cálculo matemático también hubiera salido. Pero lo hice así según yo para evitarme la fatiga, aunque al final por no creer en mí misma hice el cálculo. Y efectivamente me dio un total de un diámetro de 68 centímetros. Tal cual me di con la cinta. Y lo anoté en grande para que no se me olvidara. Ya con nuestro patrón vamos con la tela. Vamos a usar una tela que servirá como forro. Este es satín grueso. Es importante que tenga una textura gruesa para que deforme la bolsa. Aquí la comparé con un satín normal y sí se nota la diferencia. También ocuparemos polar, puede ser de cualquier color o diseño. En la tienda había también de estampado de vaca y otras cosas más. Pero yo elegí este. Y en el caso de esta bolsa en específico necesito que esté muy gruesa la parte del redor de la bolsa. Por eso ocupé una entretela. Hay una tela sí en específico para esto. Pero como yo no tenía la mano, ocupé fieltro. Y también lo puedes utilizar, pero debes de estar consciente que esta bolsita no se podrá meter a la lavadora después si es que la utilizas. Puesto que el fieltro se encoge. Y bueno, estas son las telas que vamos a ocupar. Y bien, ahora sí. Vamos a cortar. Primero, con el patrón que hicimos, vamos a recortar la tela polar. Es un poco rara de cortar porque se mueve mucho y se estira. Por eso es importante detenerla al patrón con ayuda de alfileres. Y también vamos a hacerlo procurando dejar un centímetro que nos servirá para coser después. Y de este mismo patrón lo cortaremos en la tela de forma. Y bueno, con más que me hubiera gustado que con esta tela fuera más que suficiente. La verdad es que necesitaba que fuera extra dura la base para que se sostuviera la bolsa. Así era el diseño. Así que también opté por cortar el patrón en cartón. Pero este sí, sin el centímetro extra. Y después, para el resto de la bolsa, cortaremos la tela polar, el forro y el fieltro con rectángulos de 28 por 70 centímetros. Fue más que con el diámetro que calculé de la base porque dejé un par de centímetros extra para la costura. Y ahora sí, ya llegó la hora de coser. Empezaremos con la parte de abajo y como podemos ver aquí ya tenemos la base de cartón. La cual irá entre la tela polar y el forro. Pero para esto cosimos las telas en modo de funda para después introducir el cartón. Y en teoría lo que se haría después es que los rectángulos de 28 por 70 centímetros que previamente ya cosimos en un orden de forro, fieltro y polar. Deberían coserse por todo alrededor de esta base. Pero la verdad no lo vimos práctico y medio difícil de hacer. Así que lo que hicimos fue coser esa tira pero no a la base que tenía el cartón. En lugar de eso recortamos otra base con la tela polar. Y esa fue la que utilizamos para coser y que tuviera forma. Espero que me explique adecuadamente. Pero de hecho si tú lo llegaras a coser a mano podría ser mucho más fácil de hacer. Y podrías ahorrarte el paso de crear otra base. Ya dije base muchas veces pero sí. Ya que cosimos por todo alrededor solo cerramos la bolsa por la parte de atrás. Ya teniendo la bolsa así como la vemos en pantalla. Lo que hice fue meter la base con cartón. Y esta podría ser una buena opción por si tú si quieres lavar algún día la bolsa. Y bueno también si no ocupaste fieltro. Bueno quedaría algo así. Y por cierto se me olvidó comentar que cosí por todo alrededor a mano ya al final. Para que no se moviera y se pudiera sacar la base. Y ya aquí podemos ver que ya está teniendo mucha forma. Aunque quedó un poco más ancha por la parte de arriba de lo que me hubiera gustado. Y para resolverlo le metí como si fueran dos pinzas a los lados. Y las cosí a mano para que tuvieran al final más forma. Después llegaría el turno de las asas. Estas como ya dije las puedes conseguir en donde venden telas. Y este tipo de materiales para manualidades. Tome dos cuadrados de la tela polar. Que servían para sujetar las asas a la bolsa por los aros. Los cosí a mano. Y no fue difícil hacerlo la verdad. Y como ya dije este tipo de tela permite amoldarse según tus necesidades. Así que puedes tener por seguro que tendrán una vista bonita. Y esto lo hice en cada lado de las asas. Y por último tomé un pedazo de la misma tela para cubrir las asas transparentes. Aunque por un momento pensé en dejarlas como estaban. Ya que no me desagradaba el look. Pero decidí irme por el diseño original en el que me inspiré. Y este fue el resultado. El cual me gustó muchísimo. El siguiente modelo de bolsa será en forma de sobre. Para esto ocuparemos del mismo tipo de tela. Pero en esta ocasión en estampado de cebra. Y también ocuparemos el mismo satín grueso como forro. Ay, se me olvidó decir que el forro también lo puedes ocupar de cualquier color. Tal vez rosa. No sé. Del que tú quieras. El primer paso será recortar dos rectángulos. Que será la parte principal de la bolsa. Y el otro la tapa. El primero con una medida de 45 por 30 centímetros. Y el otro de 25 por 30 centímetros. Tanto como en tela polar como en forro. Empezaremos a coser lo que será la bolsa en sí. Empezamos con los lados del ancho del rectángulo. Procurando que el derecho de la tela vaya hacia adentro. Para que después de que ya cosimos los dos lados. Voltemos la tela con las costuras que acabamos de hacer hacia adentro. Y lo doblamos por la mitad. Aquí es donde podemos ver cómo quedará el tamaño de esta bolsa. Procurando que el lado de la cebra quede hacia adentro. Cosemos estos dos extremos que quedaron. Y cuando volteamos hacia el derecho. Nos quedará una bolsa sencilla. Pero como dije. Será diseño de sobre. Para esto con el otro rectángulo. Le haremos la famosa tapa. Esta igual que la anterior. Procuramos que la parte del derecho de la tela vaya hacia adentro. Para coserlo por todo alrededor. Igual como si fuera una funda de almohada. Todos los extremos a excepción de un pedacito. Para poderlo voltear al derecho. Solo queda coser lo que resta a máquina o a mano. Ahora vamos con la asa. Para esto recortaremos una tira de 80 por 12 centímetros. La cual se doblará a la mitad. Y se coserá a todo lo largo. Y también como en la bolsa anterior. Se ocuparán unos cuadros de tela. Que servirán como conector entre la bolsa y el asa. Pueden ser prácticamente cualquier medida. Pero para ser más específica. Fueron de 10 por 10 centímetros. Y también ocupé dos aros. Que por cierto reutilicé de una bolsa. Que ya no me servía. Pero estoy segura que lo podrán encontrar ahí mismo. Donde venden material para manualidades. Y lo último que ocuparemos. Es algo que permita que el asa tenga forma. Voy a ocupar este cordón. Que más bien fue un cinturón. En algún momento. Pero ya no lo voy a ocupar. Y bueno aquí les muestro. Lo que les platiqué. Cosimos los rectángulos primero a lo largo. Y la tira la cosimos a todo lo largo. La volteamos al derecho. Y le metimos el cinturón. Que al final fue recortado. Para que fuera menos largo que la tira. Solo que lo cosimos a mano. A la tela. Para que no se moviera después. Cosimos los pequeños cuadros de tela. Junto con el aro de metal. Por dentro de la bolsa. En ambos lados. Y teniendo estas agarraderas. Ya pudimos coser la tapa. De esta manera. Guiándonos desde la mitad de la base. Optamos por coserla desde adentro. Y por último. Juntamos esta tira. A los aros de ambos lados de la bolsa. Para que ya todo fuera una pieza. Y listo. Terminamos. Un punto que se me olvidó dar. Fue que si es que así lo quieres. Puedes agregarles cierres. O broches con imán. A estas bolsas. Pero yo las dejé así. Y ahora sí. Listo. Terminamos. Y listo. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Un shoutout para mi mami. Que me ayudó a coser esas bolsitas. En la máquina de coser. Nos quedaron perfectas mami. Muchísimas gracias. Si es que te gustó este video. Ya saben. Denle like. Comenten aquí abajo. A mi me gusta leer absolutamente todos sus comentarios. Siempre les doy like. Les contesto. Me gusta hacer esta conversación bonita aquí abajo. Y sí. Siempre agradezco todas sus palabras tan bonitas. En donde me dicen. Que les gusta este tipo de videos. Lo que yo hago. Y eso lo voy a agradecer siempre. De nuevo te recuerdo. Que tengo Instagram y Tik Tok. Allá me puedes seguir. Para ver más de esta carita. Y de las cositas que siempre se le ocurre hacer. Y bueno. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y sí. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Los aman mucho.